¡Muy buenas gentes! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de YouTube A día de hoy nos encontramos aquí en Andorra Vamos a estar haciendo una ruta de montaña Por aquí, por la naturaleza Hemos parado por aquí, a mitad de camino de la ruta A poner aquí las cadenas al coche Para poder avanzar un trocito que tenemos que está todo helado Así vamos con un poco más de precaución Para no tener ningún susto Ya que hay tramos de la carretera que están, pues ya os digo, están congelados Tenemos ya por aquí montañuelas que están nevadas Vaya aventura que se viene en el día de hoy Por aquí detrás tenemos el Telesilla Ordino Arcalis Pone por aquí las montañitas nevaditas Y guau, qué guau No sé cómo vamos a grabar este vídeo porque hace muchísimo frío Grabar contenido así como de calidad, contenido bien hecho Pues es complicado, la cámara está congelada Hoy no tengo drone angular, no tengo el móvil Y me he traído el drone, lanitos de drone habrán Mirad allí debajo que es donde hemos dejado el coche Y estamos haciendo este caminito de aquí Estamos haciendo el senderito La verdad que el día de hoy va a ser así un poco raro El vídeo también hace frío Grabar es un poco más complicado Lo quiero grabar en plan de recuerdo Me voy a dedicar a hacer imágenes bonitas Gracias por ver si hay ¡Gracias! Como veis tenemos tramos Que tenemos todo el suelo pelado Y resbala un montón ¡Qué bonito! Al final hemos encontrado nieve Por aquí tenemos un poquito de problemas técnicos Ya que el camino es bastante complicado de hacer Aquí empezamos a ver lagos de Tristán Por aquí delante Nos encontramos en el primer lago Primero de los tres lagos de Tristania Estamos aproximadamente a 2350 metros de altitud Puro experto Mirarlos por allí Por allí se empiezan a ver Tenemos unas vistas increíbles Una lástima porque todo esto Tendría que estar blanco Con un espesor de nieve A menos de 30 o 40 centímetros Como mínimo Cambio climático hasta aquí chicos Yo creo que ahora tiraremos un poco de drone Tiramos drone para arriba Y lo veis ¡Suscríbete! 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 en una zona que es muy peligrosa. Como podéis ver si yo piso que me hundo y no sé qué es lo que hay debajo. Una forma de prevenir esto es llevar un bastón para saber el nivel que hay de nieve. La locura que es ir por aquí. Nos guiamos de las plantitas. La idea de ahora es bajar aquí a este lago. Preparar comida caliente porque hace muchísimo frío. Las montañas tienen que hacer que haya menos corriente de aire aquí debajo. Cuidado, no rafís eh, no rafía, no rafía, no rafía. Mirad qué pasada, chicos, el sitio en el que vamos a comer hoy. Vaya pedazo de vistas. Había abandonado aquí mi cámara para hacer un timelapse de esto. Tenemos aquí el vidiecito. Por eso estaba grabando todo el rato con el teléfono porque tenía la cámara abandonada haciendo un timelapse. Vamos a preparar algo de comer. Hemos traído aquí videos instantáneos como siempre. Hemos comprado aquí esta botella de gas aquí en Andorra. No sé si lo sabíais, chicos, pero cuando hace mucho frío este gas también se congela y no sale. Es increíble y le cuesta un montón. Tontos de nosotros. Hemos traído agua. Estamos aquí rodeados de agua y de nieve. Hemos cargado con este peso, que es una tontería. O sea, si vais a la montaña y hay nieve o vais a algún sitio donde tenéis pues un lago, como es este caso, que hay aquí un lago, pues es que no hace falta llevar agua porque el agua hierve como el pescado. O sea, el pescado se pesca y al cocinarlo o al congelarlo se matan todas las bacterias y todos los patógenos que pueda tener. El agua es exactamente lo mismo. A ver, si cogemos agua de un río que está llena de barro, habrá que filtrarla antes de hervirla. Vale, ya tenemos por aquí el hornillo. Preparamos esto y a comer comida calentita con estas pedazos de vistas que tenemos aquí. Esto es locura, o sea, brutal. Bueno, gente, no sé qué tal se escuchará el audio, pero vamos a ver con el que vamos a comer, así que he puesto allí la cámara y lo de siempre, que veis un timelapse. Custodio de Almau. Bueno, chicos, hoy nos hemos traído esta tortillita de aquí. Vamos a hacer unos trocitos, la meteremos en estos cazos, que no tenemos otros, y la calentaremos aquí en este hornillito y, yo qué sé, iremos comiendo. Mirad mi tenedor con nieve. Sí se limpian, tío, las cosas en las montañas. Vaya chile, vaya chile. Es que tú te comes esto, con estas vistas y que, ¿eh? ¿Qué? Esto es puré de tortillo, chicos, super vencia. Bueno, chicos, y hasta aquí la comida. Ahora iniciaremos ruta, que estamos aquí parados. Está muchísimo frío. Estamos aquí abajo cero aquí y esto, pues no, no puede ser. Estamos por aquí ya de rutita. Queremos acceder a la parte del otro lado, que es la parte soleada. Hay que buscar un punto de acceso por medio del riachuelo. Plan, de aquí a esa piedra, esa piedra, esa piedra, esa piedra. Con mucho cuidado porque esto va a resbalar un mejor. Qué frío. Acabando de hacer las últimas tomas de dron, se me han empezado a congelar las manos. Estamos a menos cero grados o a más. Hace un frío bestial. Cómo ha bajado la temperatura. Ahora tenemos que ir subiendo poco a poco esta pedazo de pendiente. En cámara nos aprecia. Vaya espectáculo de la zona que acabamos de subir. Mirad el laguito allí debajo. El sunset por allí que se empieza a ver. Pero claro, estamos aquí en Pirineos. Y claro, aquí ni sunset ni nada. Imaginaros que nos perdemos lo que sea aquí. Empiece esto a oscurecer. Yo esto no me lo conozco. Bueno, chicos, con estos fucking pelos de loco que llevo, despido aquí al vídeo. Ya tenemos por aquí delante donde hemos iniciado ruta, donde hemos dejado el coche. La verdad que grabar este tipo de vídeos es muy complicado porque hace muchísimo frío. Y bueno, las temperaturas están muy bajas. Estar todo el rato sacando cámaras con el dron es algo muy complicado. Pero que a mí me gusta. O sea, lo hago porque me gusta. Me gusta crear contenido de calidad. Espero que hagáis disfrutado muchísimo de este vídeo. Darle un fuerte like como siempre. Nos despedimos aquí con estas vistas, con este fondo de pantalla de Apple. Este es un set. Y nada, que nos vemos bien pronto. ¡Chao! Y nada, que nos vemos.